Yo he trabajado con militares. Y luego añadió, ¿cómo les dices que suban a la colina si van a morir? Mi amiga Daisy, me siento que si no, me quedo sin pierna. Pablo emprendedor. Bajé hasta la octava cubierta para hacerme amigo del camarero. No, habría que añadir mis amigos ahí follados.